Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. Cuando hay que dar la rogada, no te puedes una cierta, no las manos arriba, vamos a bailar y brincar. Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. Cuando hay sol en la mañana y el que te toma la piedra se formará la concierta, vamos a bailar y brincar. ¡Suscríbete al canal!